En realidad, conflictos, conflictos como tal, no estamos viviendo todavía. Sí hay algunos atropellos en los que hay alcaldes, a tenirse a la coyuntura política en la que están viviendo, están generando algunos despidos injustificados. Injustificados digo porque para poder sacar de su fuente de trabajo algún trabajador, definitivamente tiene que estar sometido a un proceso administrativo de acuerdo al decreto supremo 28.699, cosa de que eso no se está dando. Y eso automáticamente ha de generar un conflicto laboral entre el trabajador y la parte empleadora para poder hacer de que realmente se respete el derecho laboral del trabajador. A nivel nacional, bueno, teníamos un congreso orgánico para la reformulación de estatutos, pero lamentablemente esta emergencia sanitaria nos está evitando. Yo creo que el próximo año lo vamos a hacer. Ya tenemos designadas las sedes de la ciudad de Santa Cruz y seguros estamos que en función a todo ello, a las reformulaciones que puedan existir a nivel nacional, nosotros vamos a estar siempre a la expectativa de cualquier tipo de situaciones que se puedan dar a nivel nacional y particularmente en Potosí. ¿Cuántos trabajadores han sido despedidos a nivel nacional? Bueno, en realidad no tenemos una estadística cabal, se han estado dando paulatinamente algunos despidos que también a través de la federación y los sindicatos han interpuesto sus buenos oficios para poder ser reincorporados esos compañeros trabajadores. Eso definitivamente atinge a toda la familia municipal del país porque lamentablemente, si tengo una vez más atendido a la coyuntura política de los alcaldes, se está generando este tipo de abusos y atropellos.